¿Y dónde lo encontramos? Los océanos, mares, lagos y ríos. El estado sólido. El estado sólido se puede encontrar en los glaciares, en lo que es la Antártida, en el ámbito de los osos polares. El estado gaseoso. El estado gaseoso es el menos cantidad posible, ya que el único momento que podemos encontrarlo es el momento de la recuperación del agua, cosa que sería en el momento de que el agua sube para ser evaporado y que se convierta en una nube, y a veces sería el estado sólido. Lo siguiente. Características del sitio del agua. Como bien les dije, una de las mayores características... A ver, en orden pueden acercarse. A ver... ... 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 Gracias.